Este viernes hubieron dos partidazos en dos de las cinco grandes ligas de Europa. En la Bundesliga el Borussia Mönchengladbach simbolía 4 por 2 al Borussia Dortmund, un partido cargado de emociones. El Mönchengladbach empezaría adelantándose en el marcador en el minuto 11 a través de Nico Elvedi. El Borussia Dortmund en menos de 10 minutos lograría remontar gracias a dos goles de su goleador Erling Haaland, al minuto 22 y al minuto 28. Con estos dos tantos el noruego suma un registro brutal. A sus 20 años tiene 37 goles en 37 partidos disputados con el Borussia Dortmund. En la actual temporada lleva 14 goles en 13 partidos de Bundesliga y 21 goles con el Dortmund en lo que va de temporada. Cuando parecía que Haaland lograba salvar una vez más al Borussia, aparecería nuevamente Nico Elvedi al minuto 32 para marcar el tanto el empate en este encuentro. Ya en la segunda mitad, el Borussia Mönchengladbach se encontraron con los goles que le dieron los 3 puntos definitivos en esta jornada. Rami Benzevaini y Marcus Turan marcaron para la victoria del Mönchengladbach ante el Borussia Dortmund. Nos vamos hasta Francia, donde el PSG de Pochettino goleó 4 por 0 al Montpellier. Los parisinos no quieren soltar el liderato de la Liga 1 de Francia y en esta jornada con gran actuación de sus estrellas Neymar y Mbappé sumaron 3 puntos con goleada incluida. Mbappé marcaba un doblete al 34 y al minuto 60. Neymar y Cardi se unirían a la fiesta parisina en la goleada que significa asegurar el liderato. Además de los 4 goles del PSG, el brasileño Neymar Jr. también estaba de festejo. 10 parisinos celebraba su partido número 100 con la camiseta del PSG. Son 3 años de la llegada de Neymar a París y debido a sus múltiples lesiones, Neymar no había podido llegar a su partido número 100. Finalmente, después de varios años, el brasileño alcanza el número 3 de dígitos y lo hace a lo grande, marcando goles y completando un registro de goles de auténtico crack. En 100 partidos, Neymar Jr. ha logrado 81 goles, ha dado 41 asistencias, teniendo participación directa en 122 goles del PSG en todas las competiciones. Además, en estos 100 partidos, Neymar ha alcanzado 10 títulos con el PSG y una final de Liga de Campeones. Unos números brutales del brasileño que a pesar de sufrir lesiones de gravedad en su estadía en París, ha alcanzado números de superestrella. Pero no todo es felicidad para el PSG. El francés Kylian Mbappé aseguró ante la prensa de Francia, después del partido ante el Montpellier, que está en un periodo de pensar si renovar o no con el PSG. Finalmente, el mismo Mbappé ha sido el encargado de aclarar cuál es su situación con el equipo. Estas han sido las palabras de Mbappé hablando de su futuro inmediato. Por ahora no ha dado tranquilidad ni al equipo ni a la afición del PSG. Lo único que nos toca es esperar para saber cuál es su decisión que por ahora parecería que tiene la cabeza fuera de París. Fusboleros, para ustedes, ¿cuál creen que va a ser la decisión de Mbappé respecto a su futuro? ¿Creen que va a continuar en el PSG algunos años más? ¿O definitivamente va a salir a otro equipo? Más concreto, el Real Madrid. Ustedes ya saben ese pequeño rumor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!